¡Buenas tardes a todos nuestros oyentes! Todo a punto para el inicio del partido en el Camp Nou. 90 minutos más o menos para definir el pase a semifinales en la Copa del Bufón del Reino. Hoy tenemos con nosotros el clima a nuestro favor. ¡Arranca el partido! Barcelona toca el balón en los primeros compases del encuentro. ¡Ah! ¡La falló Higuaín! La que tuvo el argentino se equivocó Piqué por poco. Anotan los blancos. Esto pronto se pareció al clásico de finales de diciembre de 2011. A ver, la tuvo el Madrid. Libre para el Real Madrid. Piqué, Zubizarreta, Tazpilicueta, Centro Xavi Alonso y el balón completo. Y Arco salió fuera. Presionan bien los blancos en este inicio del partido. El próximo miércoles sabremos quién ha ganado este partido y quién será el finalista de la Copa del Bufón del Rey. Mantiene el Barça la posición de la pelota y comienza a dormir. ¡Uy! Apunzca el Barça en el tiki taka. Muy presionados por los blancos. Y la gasolina les dura 90 minutos. La van a tener muy dura en el campo. Los muchachos... Ha sido fuera de juego. No sabemos si ha sido fuera de juego. Parece fuera de juego. No sabemos. Habrá sido fuera de juego. Por poco acaba dentro el balón Se la da pinto en la línea de meta y el guardameta Arlató el balón Uy, el papel higiénico que está cayendo sobre la portería Con eso, cuánto Cuántos culos limpiaríamos de tanta gente Sale Fábregas Entra Tiago Sale el sol, entra la luna Sale la luz, entra la oscuridad Y uy Lo hizo todo el francés Por poco acaba dentro Puyol recupera el balón Se lo da pinto, este se lo pasa a Dani Fernán Que se ha sediado por la línea Por Juan Fernández Fernández del guardameta La seguridad retira a la vaca desnuda espontánea Que me ha salido al campo Continúa el partido Cinco minutos más añadidos Para que finalice el primer tiempo Donde hemos tenido un Madrid agresivo y dominado Desde aquí desde la cabina vemos el fondo sur Hay un pequeño incendio Bueno, un pequeño incendio, no, un incendio bastante grande Pero no importa Amarillo para Pepe, falta sobre Dani Ares Son tres tiros libres y metronisos vallas Para el Real Club Barcelona Gana tiempo el Barça con... No, 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 no. Gracias por ver el video.